Estamos ahora de nuevo con arte. Te voy a enseñar a dibujar una palmera. Acuérdate que en la Biblia estudiamos que Jesús fue recibido en Jerusalén y la gente le tiraba ramas de palmera. Pero, ¿cómo hacemos una palmera? Vamos a tratar de usar lo que hemos aprendido. Primero, hacemos un triángulo. Un triángulo como este. No tiene que ser muy perfecto. Un triángulo como este. Después, le hacemos unas líneas atravesadas dentro de ese triángulo. Como estas. Luego, de arriba de este extremo del triángulo, de esta parte de aquí, de nuestro triángulo, vamos a sacar unas, como que fueran unas gigantescas letras U. Así. Luego hacemos otra por acá, otra por acá y una por acá. De esta forma que te queden unas letras U. Está un poquito volteada la letra U. Si tú la miras de este lado, la puedes ver, ¿verdad? Y después, vamos a hacer letras doble B. Vamos a agarrar el extremo de la letra U y comenzamos a hacer de arriba para abajo. ¿Verdad? De arriba para abajo y hacemos muchas letras doble B. Como las hemos aprendido. Las hacemos en todas las letras U, ¿verdad? Como doble B. Y proseguimos con esta. Bueno, lo hacemos de este lado. Y ya tenemos nuestra palmera. Tú la puedes, le puedes, este, añadir colores con marcadores. Tengo aquí mis marcadores, ¿verdad? Como tú quieras, puedes pintarle el tronco o la base de la palmera de color café. El triángulo es el tronco de la palmera, ¿verdad? Vamos a usar color verde, ¿verdad? Para pintar las ramas. Este árbol, a este árbol le quitaron ramas y se las dieron a las personas para que cuando Jesús entrara a Jerusalén, ellos las agitaran y la gente gritaba, Osana, al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y con todas las fuerzas lo diga nuestra voz, Osana. ¿Ok? Aquí tienes tu palmera. ¡Gracias!